Buenas Santas, ¿cómo estamos? Acá con este video informativo. Mi nombre es Marina, para la que no me conoce, el que no me conoce, y soy la directora de La Santa Pole Dance, un estudio de pole dance en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, y acá te traemos este primer video de una serie de videos que vamos a ver para explicar un poquito la historia del pole dance. El pole dance, conocido coloquialmente como baile del caño, bueno, ha convivido durante décadas con el rótulo de provocativo, inmoral, y bueno, cuyo hábitat social es solamente el burdel. El pole dance tiene una estrecha relación con el Malakam, la actividad se practica en la India, y sus orígenes datan del 1135 después de Cristo, aunque alcanzó cierta masividad recién a partir del siglo XVIII. Su inicio era exclusivo para luchadores locales, y bueno, de ahí su nombre y etimología. Malia significa luchador, y Jamba significa post. Su finalidad era desarrollar más velocidad, mejor reflejos y un mayor grado de concentración y coordinación. En este deporte, los gimnastas realizan distintas poses en un tubo vertical de madera, el cual es más grueso que el utilizado en el pole dance contemporáneo. En este sentido, bueno, ha adoptado una faceta deportiva en virtud de la cual se celebran distintos campeonatos en el estado de la India, en este caso, donde fue tomado este video, la Federación Malakam de la India, que es la institución a nivel nacional y federal que rige y organiza torneos a nivel nacional desde hace, bueno, más de 25 años. Así que bueno, hasta acá esta curiosidad para entender un poquito de dónde viene todo esto, y vamos a seguir con más. Quiero aclarar que no estoy en contra del baile del caño, solamente imagínense, chicas, y chicos, si nos pagarían así, como se ve a esta chica, si nos tirarían tantos dólares, yo creo que todos estaríamos bailando en el caño. Lo más sería minimizar y desvalorizar el trabajo de una bailarina exótica que sí trabaja en un lugar como estos y que atrás de todo lo que ven hay mucha preparación física. Les comento así. Y bueno, si te gustó este video informativo, compartilo con tus amigos, tus amigas, esas personas que te dicen che, ¿cómo estás haciendo pole dance? ¿Qué es eso? Lo relacionan enseguida con estos pensamientos que vimos al principio de los burdeles, que no siempre es así. Así que se lo pueden compartir. Les mando muchos besos. No se olviden de darle un me gusta.